La sección se la quiero dedicar especialmente a todos aquellas y aquellos que dicen que les falta fuerza y voluntad para lograr aquello que se proponen. Sobre todo en este cambio de año, ya sabes que mucha gente prometió bajar de peso, comer más saludablemente, hacer ejercicio y demás. Las típicos promesas y propósitos que nos hacemos. Bueno, te tengo tres importantes ejercicios que te van a ayudar a aumentar la fuerza y voluntad, que fueron diseñados por universidades de gran prestigio. Bueno, toma nota, te conviene aplicarlos y verificar si es cierto que aumenta tu fuerza y voluntad para no caer en ciertas tentaciones. El primero de ellos, cada que tengas la imperiosa necesidad de comerte ese pastelito, que sabes que trae un chorro de calorías. Acuérdate de lo que dijo la Universidad de Case Western en Estados Unidos. Ellos dijeron que procures cambiar de hábito y aumenta tu fuerza y voluntad. Si te cepillas los dientes siempre con la mano derecha, que lo cambies unos días con la mano izquierda. El cambio de hábitos te va a ayudar a fortalecer la voluntad. A ver, prácticalo. Te cepillas siempre el cabello con la mano derecha, a ver, cepíllatelo ahora con la mano izquierda. Y verás, dicen que es un excelente ejercicio para eso. El segundo, el que hizo la Universidad de Singapur. Te lo recomiendo ampliamente. Dicen que cuando tengas la imperiosa necesidad de comer algo que va en contra de tu dieta, o que no quieres levantarte para hacer ejercicio, que ya te lo habías propuesto todas las mañanas a las seis y media de la mañana, que hagas fuerza con el puño de la mano derecha a la izquierda o hagas fuerza con tu bíceps. Fuerza, duro, que lo pongas duro durante varios, durante un minuto, durante 30 segundos y descansas otros 30 segundos. ¿Pero qué hagas fuerza? ¿Por qué? No sé. Pero dicen que está comprobado que aumenta tu fuerza y voluntad. A lo mejor es para que te entretengas en algo en el lugar de estar pensando en el pastelito. Y tres, lo que dijo la Universidad de Harvard, que también es una muy buena recomendación. Que eso que gastas en comida que sabes que no te va a ayudar, que procures utilizarlo en una buena acción. Ayudar a alguien, que hagas un donativo. Que procures que ese dinero que tú estás gastando en ese hábito tan negativo para ti, que va en contra de tu propósito de año nuevo o tu propósito de mejora, que tú utilices ese dinero para ayudar a alguien. Una cajita donde dices, este dinero que me quería gastar en esto, va a ser destinado a una buena acción social. Eso lo dijo Harvard University. Son tres importantes acciones o ejercicios que tú puedes aplicar hoy mismo si tú lo deseas. Vamos a ponerlo a prueba, ¿no? Ojalá y aumentes tu fuerza y voluntad. ¡Ánimo! Hasta la próxima. Si quieres conocer los libros y conferencias del Dr. César Lozano, da clic en la descripción de este video.